Que tu voz merece un espacio Llama Radio ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales Programación continua Escúchanos por www.llamaenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook En Instagram como Llama Radio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio Porque tu voz merece un espacio Llama Radio 3, 2, 1 Sintoniza www.gamaradio.com.mx ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Gracias por seguirnos a través de Gama Radio Porque tu voz merece un espacio Asimismo les damos la más cordial bienvenida Al seguirnos a través de Visión de la Noticia Pero sobre todo hoy tenemos un invitado de honor Un invitado de lujo Como lo es nuestra gran amiga Luzma Hernández Bermúdez Diputada plurinominal del municipio de Catepet Asimismo les damos la más cordial bienvenida A mi gran amigo y compañero Efraín Galván Sánchez Director general de Gama Radio Aquí presente que esta tarde vamos a tener una charla muy interesante Con nuestra gran amiga Luzma Así es mi querido Rafael Martínez de Visión de la Noticia Les damos un momentito para que compartan Para que se conecten a esto que es Gama Radio Visión de la Noticia Cualquiera de los dos estamos transmitiendo Mi querido Rafa, gracias por estar este día en esta entrevista Gracias a la diputada Luzma Que está aquí con nosotros este día Bueno, pues nos va a platicar Como dicen, quién es, a dónde va, a dónde vino, a dónde va a ir Y todo lo que implica el trabajo Híjole, a veces tan criticado Pero ya estando ahí es un gran trabajo Una gran responsabilidad Pues ser diputada de un municipio tan grande Como lo es Ecatepec Y pues los insabores que Sobre todo complejo, ¿no? Complejo los insabores Y las situaciones que la gente exige Ante, pues, alguien que Que es muy difícil De repente Pues yo creo que Llevar esto a cabo Pues de una manera Al cien por ciento Yo creo que eso es algo complicado Y es lo que vamos a A platicar el día de hoy Con la diputada Luz María Que, pues Nos platique Cómo va siendo su Su percepción Ya casi Para terminar Este, su Su periodo Pero, bueno, pues le damos la bienvenida Para dejarla hablar Muchas gracias Muy buenas tardes A todos los que nos ven En las redes sociales Muchas gracias A Gama Radio A Visión de la Noticia A Rafa A Efren De estar aquí como siempre Y pues estoy a sus órdenes Desde luego Me conocen Soy su diputada local Luz Mernández Bermúdez Actualmente Pues por la vía Pluriluminal En Ecatepec de Morelos Fíjate Luz Es que mucha Gente Como dijo Efren Se preguntan ¿Qué es lo que hacen Los diputados? Hay diputados Que trabajan Realmente Hay diputados Que nada más Levantan el dedo Pero Aquí lo importante Es que Ustedes como diputados Le platiquen Al ciudadano El trabajo Que ustedes ejercen En una curul En el Congreso Pero Sabemos nosotros Perfectamente Que ustedes son Los que proponen Las iniciativas De ley Y creo que tú Por ahí tienes Algunas ¿Verdad? Así es Sí Es muy importante Escuchar a la ciudadanía Y bueno Yo estoy muy orgullosa De representar Al pueblo de Ecatepec Porque ellos son Los que me han llevado Me han dado la confianza Es una lucha Un trabajo De más de 20 años Y sumando A un gran movimiento Que se dio La primera pauta De la transformación En el 2018 Y hoy Pues a mí me toca Representar En ese espacio En el Congreso Local Efectivamente A través de Escuchar a los ciudadanos Hemos llevado Ya varias iniciativas En la cual Nos aprobaron La primera iniciativa Que fue un decreto A favor de Decretar Patrimonio Cultural Intangible Los mercados Y los tianguis En sus acciones Sus tradiciones Y sus costumbres ¿Esto por qué? Porque encontramos Una Sobre todo Una fundamentación De que los mercados Es una actividad Se promueve Una actividad Económica Local De comunidad Y no es tomada En cuenta Esto Se dio A partir De la modificación De Pues en este caso De la ley En Decretar Patrimonio Cultural Intangible Que da como Origen Que los mercados Tienen Pues una Resistencia De más de 500 años A partir De la época Prehispánica Y inconscientemente O conscientemente Pues los gobiernos No tomaban en cuenta Esas actividades Y pues Se desaprovecha Todo ese Desarrollo económico Porque además No solo es un Desarrollo económico Es un desarrollo Cultural Social Y político ¿Por qué no decirlo? Pero sin en cambio Estaban olvidados Te voy a interrumpir Tantito De repente Es importante Saber que Bueno tú Empiezas como Líder social Precisamente Y platícanos Un poquito ¿Qué es lo que Te lleva A algo que Como líder social En algún momento Creo que Sin temor A equivocarme Todo líder social Es que si yo Estuviera De aquel lado Yo haría esto ¿Cómo lo ves? Platícanos un poquito Esa trayectoria De ser una líder social De decir Bueno pues yo me inicio En este momento En esta circunstancia Recorres un camino Te vuelves líder social Y eso te lleva Al siguiente paso Que es la diputación Plurinominal Bueno o sea Vamos una cronología Hasta este momento Platícanos así brevemente Brevemente Pues yo inicio Siendo líder sindical En la Ciudad de México En los años 2002 Por ahí Y pues también Siendo de izquierda Participamos pues en una Campaña política sindical Y ganamos siendo Oposición De ahí Me invitan En mi comunidad A hacer planilla Como es Las autoridades auxiliares Y ganamos Ante diez planillas Dentro de mi comunidad Eso me da la oportunidad De conocer De viva voz Las necesidades De la gente De cada casa De cada familia Y te das cuenta Que ahí vives Te das cuenta Que ahí pasas Te das cuenta Que ahí se va la vida Y que tenemos Que hacer algo O sea Eso es un compromiso Y bueno Y bueno La gente va O los vecinos Vecinas Pues van asumiendo Que eres el líder Y te vas a convertir Y te van a empujar Entonces Yo les doy gracias A ellos Siempre Les reconozco Porque confiaron en mí Desde un principio Y hoy Pues nuevamente Te vuelven a confiar Eso ¿Cuánto tiempo? Porque muchos líderes Piensan que es de la noche A la mañana No Esto ya es un proceso En el cual has estado Inmiscuida Luzma ¿Cuánto tiempo lleva Ese proceso? Bueno La primera vez Que ganó una elección Honorífica Porque los cargos De elección De autoridades Autoridades auxiliares Son honoríficas Eso fue en el 2006 Y a partir de ahí Pues se viene Una trayectoria política Para mí Pues muy importante Después participo Como secretaria En un En el comité estatal Del extinto PRD Perdón Del comité municipal Del extinto Y PRD Y Bueno Que ya casi está Por extinguirse Si lo están viendo Hoy Todavía no Pero si lo ven Mañana pasado Ya posiblemente El PRD Bueno yo me salí En el 2013 Cuando se firmaron El pacto por México La verdad a mí Se me hace una ofensa Lo que había hecho el PRD Y yo decidí Ya no participar En partidos En ese entonces Ok Hice una asociación civil Que me dio la pauta Para seguir trabajando Con la Con la gente Con la población Porque mi actividad Económica Siempre ha sido El turismo Yo me dediqué Muchos años Al turismo En una empresa Familiar Entonces Me daba la oportunidad De conocer a mucha gente Y darme cuenta De las necesidades Y de la crisis Que estábamos pasando En México Tristemente Una crisis Pues moral Una crisis Económica Y social Que si no nos uníamos Pues iba a pasar A lo mejor Algo más Tremendo Y pues Volteé A Bueno Ya venía siguiendo Yo los pasos De presidente Hoy El licenciado Andrés Manuel López Obrador Dije yo quiero ayudar Me buscan Me invitan A participar En Morena Y digo Pues sí Vamos a ayudar A unir A todos los mexicanos Que conozcan Cuál es el proyecto De entrada A conocerlo Porque pues sí Sabíamos quién era Andrés Manuel Pero el proyecto Había que darlo a conocer Y me invitan Desde el 2013-14 Directamente A participar En Morena Y empiezo a caminar Y armar los comités Los comités Que en ese entonces Se llamaban Comités de protagonistas Del cambio verdadero Hoy se llaman Comités en defensa De la 4T Ok Eso ha cambiado Pero finalmente Sigue siendo La organización del pueblo Que es lo que resalto Y me da la pauta Para que nos conozcan Soy la primera candidata En el distrito 13 Por Morena En el 2015 Y nos da la oportunidad De llevar A Morena A un 16% De la votación Y a partir de ahí En el 2018 Sigo coordinando La estructura De En ese entonces De la maestra Delfina 2017 Teniendo un resultado En el distrito Del 46% De la votación Y bueno Y el triunfo Más grande En la historia Que tuvimos Coordinar el trabajo También del distrito 13 Para llevar Al presidente De la república A la diputada federal Desde entonces A los diputados locales Y obviamente A los senadores Con una votación Del 56% Ese fue el trabajo De estructura Que hice Sin ser candidata Porque no era yo Candidata Sin embargo Pues el amor Al movimiento El amor A la transformación Pues nos Nos ha mantenido En movimiento Porque Pues la transformación No es de un día Es de todos los días Y algo Que me dijo Un compañero Que ya no está Con nosotros Me dijo Luz Prepárate Porque ahora Viene lo más difícil Pero si ya ganamos Es el 2018 Dijo no Van a parir Una nueva patria Y ahí es donde Comprendí Que tenemos Que unirnos Y organizarnos Todavía más Entonces Eso fue en el 2019 Aproximadamente Y en el 2021 Se me da la oportunidad De ser Bueno Si no antes Quedarme Como secretaria general Con funciones De presidente En el estado De México Del comité estatal Del comité estatal Y recorrí Pues los 125 municipios Del estado de México Conocente Gente maravillosa Yo me siento Muy honrada Y sobre todo Muy enriquecida Con toda la Pues con toda la cultura Con todo lo que me aportaron Y sigo Y les mando un saludo A todos mis compañeros Y amigos Que me dieron La oportunidad De llegar a sus municipios E invitarme Un saludo A los volcanes A la zona norte Al sur A la zona de los pirámides Y por supuesto Continué Trabajando Por Ecatepec De Morelos Que me da la oportunidad De hoy ser diputada Local Plurinominal Y en un momento Muy difícil Porque pues Echamos para atrás Tocó la pandemia Muy difícil Muy difícil Bueno pues Obviamente Un trabajo Yo creo que Lo doble Y bueno pues Nos platica Luzma Este proceso Este trabajo Que lleva Con Movimiento De Regeneración Nacional Y bueno pues Ha pasado ya Casi Tres años De Que ganaste Y Platícanos un poquito ¿Cuál ha sido Lo que te decía El clamor Cuando estabas De este lado De decir Cuando yo sea O si puedo ser Diputada ¿Qué puedo hacer Por mi comunidad? Ella es diputada Plurinominal Por el distrito 13 Estamos de acuerdo Es 13 federal Pero es 22 local 22 local De la zona De Ecatepec Y bueno pues Platícanos un poquito Cómo Cómo Ya cuando Se da Este cambio El Ya no estar De un lado De la trinchera Sino estar Ya en un trabajo Donde Pues Literal Tienes que Enfrentarte Con una serie De situaciones Y controversias Que se van dando En la legislatura ¿Cómo va siendo Tu trabajo? Porque el nombre De Luz María Hernández En Ecatepec Suena Y suena mucho Por lo mismo Que ha venido Trabajando Platícanos un poquito De eso Pues es algo Muy importante Para mí En mi vida Dado que me dan Esta oportunidad De representar A los ecatepenses Y llevar Ese sentir Pues me compromete A analizar Qué es lo que puedo Priorizar Para que No sólo en Ecatepec Sino en todo el Estado De México Haya beneficios Haya bienestar Para nuestro pueblo En primer lugar El sentir Que yo tenía Comprometido Era El tema De los mercados Públicos Que por cierto Estamos trabajando Una ley De mercados Públicos Para que estos Tengan ya El derecho A ser sujetos Ante la ley Esto implicaría Que tuvieran derechos Y obligaciones Dentro de un ámbito Pues jurídico Y fiscal Que no lo hay Y yo di el primer paso De decretarlos Que existieran Dentro del Estado De México Nada más Me parece que hay Dos decretos Y uno es la Ciudad De México Que consideran Y toman Este Pues el cuidado Y la cultura De lo que hay Activamente En los mercados Públicos Y los tianguis Como una actividad Cultural Y sobre todo Económica Y lo hacemos Hoy En el Estado De México Con una propuesta Iniciada Por ciudadanos Que me compartían Esa necesidad De que se conociera Que los mercados Existen Porque parecía Que no existían Esto se promovió A través de Sobre todo Una cultura De desarrollo Neoliberal Donde Eran más importantes Las cadenas De Económicas De autoservicio Que los propios Mercados Dentro de lo que es La producción De primera mano Hacia los productores Incluso del campo Y rescatamos No sólo En la zona Urbana Sino en la zona Rural Pues porque hay Muchísimos mercados En todo el Estado Y esto hace Que voltien a ver Que existen Porque no existían No existían Y está desde Pues nuestros antepasados Los aztecas Que precisamente Creo que En algún momento Durante la pandemia Y todavía Digo en algunos lugares Existe El famoso El famoso trueque En los tianguis Donde la moneda Es la misma mercancía Y entonces Esa es una tradición Muy rica De nosotros Y hay que Revalorarla Creo que Eso sería Lo importante Porque los mercados Y los tianguis Sí están siendo Desplazados Por esas tiendas Grandes Que no No se está En contra de ellas Sino yo creo que En la medida Hay que saber Este Cómo regular Y potencializar Es correcto Y sobre todo Reconocer En la historia Que fundamentamos Esta iniciativa Nos reflejó Por un historiador Que la primera vez Que Hernán Cortés Visitó El mercado El tianguis De Tlatelucco Pues se impresionó Porque ni en Europa Existía como tal Un mercado Una plaza Y la organización Que tenía O sea Por semillas Por animales Por vegetales Y todo eso Pues en la gran Tenochtitlán Donde pues La base Era Los ríos De Xochimilco Y bueno Todos los que atravesaron Toda esa riqueza La llevamos Para que hoy Sea una iniciativa Que respeten La cultura Las tradiciones Y las costumbres De nuestros mercados Rafita Pues fíjate Que el tema Este comercial Es algo muy importante Dentro del Estado de México Y no nada más Del Estado de México A nivel nacional En donde Las oportunidades Para todo aquel comerciante Se le tiene que garantizar Y cómo Bueno Esto es a través De una de las iniciativas Que ustedes Los diputados Han estado llevando a cabo Y otra también De acuerdo Al reordenamiento Correcto Dentro de Los tianguis ¿No? Porque Últimamente Pues se han desatado Infinidad de Tianguis Y Sabemos que Las necesidades Económicas De los hogares Pues es muy Difícil Muy difícil Y la gente Tiene la necesidad De salir A buscar esto El sustento Para las familias Ustedes aquí Como diputados Tienen Tienen La propuesta La iniciativa En el congreso local Eso lo aterrizan A los Municipios Para que se lleven A cabo Pues los Ordenamientos Dentro de la Legalidad Pero que es Lo que pasa Por decir En aquellos Municipios En donde Pues Algunos Actores Políticos Algunos Alcaldes En lugar De apoyar Este tipo De Trabajos Lo obstaculizan Con las Represiones En contra De Aquellos Comerciantes Que tienen La necesidad De Sobrevivir Que es lo que Que es lo que Pasa Pues la ley Bueno la iniciativa El decreto Promueve Cuidar Nuestra cultura Como patrimonio Cultural Intangible Estamos trabajando En una Una ley Que ordene Que promueva Y que defienda Sobre todo La economía Local Todavía no está La ley Entonces hay que Estamos trabajando En ella Y se han hecho Foros Se han hecho Se han escuchado Todas las voces Porque hay que Involucrar a todos Esto es un trabajo Legislativo Que lo estamos haciendo Se está trabajando En ese En esa gran labor Esperando que Pues ya Sea parte De De las nuevas Leyes Híjole Nos vamos a meter Ahora en otro Tema Si nos lo permite Deja nada más Te comparto Que también Hice una Iniciativa Que terminó También en Reformar El código Penal En su artículo 227 bis Que tiene que ver Con Defender La dignidad Póstuma De las personas Esto a raíz Pues primero De la ley Ingrid Que se dio Por causa De la Ciudad De México De Desafortunadamente De unas Imágenes Que publicaron De esta Persona Y posteriormente Que fue la que yo Promoví En el Estado De México A causa De la Desfortuna O desgraciadamente La mala Información Que se dio O el proceso A través Del deceso Del Actor Ocaña Que le llamamos La ley Ocaña En el Estado De México En ese entonces Yo nada más Hice Había hecho Un reclamo Al gobernador Un exhorto Porque no Por ser un actor Sino porque Todos los mexiquenses Debemos de ser Tratados con dignidad Tanto Pues en vida Como Después de Y que desgraciadamente Ese caso Como dice Por ser el actor Más sonado Muchas incongruencias Vamos a llamarlo Desde Híjole Desde el inicio Durante todo el proceso Y aún Siguen saliendo Muchos detalles Que bueno Pues por ejemplo Pues una camioneta En esos lugares Vasos Que decía Que tenía mucho tiempo Entonces Habla de Híjole Pues que sería Una corrupción O una falta De De darle seguimiento A De forma correcta A un caso Y eso Que Fue un caso A nivel Nacional Donde se vio Enmiscuido Un actor Donde no hay A lo mejor Difusión Que no pasará Por eso es que Están Por esas reformas ¿Verdad? Ya se aprobó Ya se aprobó La modificación A la Reforma Al código penal Y ahora Se castiga Con cárcel Y obviamente Con multa A quien Pues viole La dignidad Póstuma De las personas ¿No? O sea No podemos Hacer Que se Normalice O ver Como que No pasa Nada La dignidad En el Estado De México Hablando De Pues en este Caso De la Información Pues debe De ser Cuidada ¿No? ¿Por qué? Porque no solo Dañas la imagen De la persona Que ya no está Sino De los familiares De la sociedad En general Normalizamos La violencia Y eso no puede Seguir pasando Entonces Pues Si son servidores Públicos Todavía tienen Mayor castigo Pero Fíjate que En este De los casos La ley Ingrid También Pues Inmiscuye Los medios De comunicación Nosotros Como medios De comunicación Hay veces Que Nosotros Vemos Algún Ilícito Algún hecho De sangre Y todo eso Y nuestro trabajo Pues es Es informar E incluso Ahora ya se cuentan Con dispositivos Para cubrir Imágenes Que es lo que Actualmente Estamos Empleando Eso también Aplica para los medios De comunicación En donde Por decir Si no Si publicamos Por decir El cuerpo De una persona Y todo eso También implica Si También implica Porque hay que cuidar La dignidad De las personas O sea Estás Revictimizando El hecho Revictimizando Entonces Si hay que cuidarlo Aquí Quien tiene mayor castigo Son los servidores públicos El que está haciendo Su trabajo Gráfico Como le llaman ustedes Pues es Es Digamos Documental ¿No? Exacto Se respeta Siempre y cuando No viole La dignidad De las personas Y también Que se compruebe Que está Exacto Y para qué medio Se trabaja Exacto Porque desgraciadamente Ahora lo que pasa En la actualidad Que pues ya miles De ciudadanos Ahora con la Tecnología Los teléfonos Todos se creen Este Todos son reporteros Y es como Perdón que Bájale un poquito No, hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Y yo como les digo De repente hay que Respetar la profesión Porque Mi profesión Es tan respetable Como La de cualquiera Yo como Les comento Y eso es un paréntesis Yo les comento Diputado ¿Usted se dejaría sacar Una muela por mí? Una ¿Una muela por mí? Ah no, claro ¿Por qué? Porque no es dentista Porque no soy Especialista en el tema Porque no tengo La experiencia Y porque no tengo La práctica Y porque no tengo El instrumento Es correcto Entonces Eso sí es un reclamo A la sociedad Que no le jueguen A ser el reportero Por favor Porque en el caso De Rafa Son más de 35 años Dedicado al periodismo Y su servidor 25 años Entonces Creo que No es porque No se quiera documentar Y creo que está bien En esa reforma Porque realmente Tiene que demostrarse Que se tiene un medio Para difundirlo Y no a través De las redes sociales Donde se puede llegar A manipular Y se puede llegar A manejar En tiempos O en momentos Para poder Hacer algo También perdón Aparte también Nosotros como medios De comunicación Manejamos siempre Lo que es La documentación Basado dentro De la investigación Así es Cosa que no hace Cualquier ciudadano Común y corriente O sea nada más Se dejan ir A la voz Sí Por eso es muy importante Fue muy importante Esta reforma De hecho hubo Participación De la Suprema Corte Que también Ahí hizo observaciones Y al final Hicieron observaciones También Funcionarios De la Fiscalía Para que no hubiera Equivocaciones Y no se violentara O se manipulara La información Entonces Fue una iniciativa También de mucho trabajo Nos llevó un año A raíz de un exhorto Que le hice Al gobernador En ese entonces Porque no era Porque el joven Ocaña Sino por cualquier Ciudadano Mexiquense Debemos de darle Su valor de dignidad En vida Y póstumo Y póstumo Entonces Esa ya fue aprobada Ya está Como ley Y esa es Una reforma Que pues Fue barata Porque fue un año Regularmente A veces tarda Tarda más tiempo Pasando Diputada A otro tema Más Híjole Quiero Más local O más Este Pues más De casa Aquí De Catepec Platíquenos Que Que se ha Hecho En Catepec En su Situación De ser Diputada Como apoyado Al municipio A su distrito Y como ve Este Actual Catepec En ese orden De ideas Para que no Nos compliquemos Pues mira Yo implementé Una serie De jornadas Médicas Y de servicios En todo Lo ancho Y largo De Catepec De Morelos Donde Hicimos también Un análisis Un diagnóstico De lo que La ciudadanía Necesita Y quiere Y a raíz De esto Pues nos Arrogaron Arrojaron Cinco Puntos O cinco Temas Importantes Una de Ellos Fue la Salud Donde Encontramos Que hay Un Pues hay Una gran Necesidad De Implementar Campañas De atención Como hoy Lo estamos Haciendo Porque también Estamos llevando Prevención En el tema De las Vacunas Sin embargo Que encontramos Que el noventa Por ciento De la población Infantil No tiene Completo Su cuadro Básico De vacunas Esto seguramente Fue por la Pandemia O por Descuido De los padres O Por la falta De medicamentos Por la falta De medicamentos En el sentido Porque déjame Hemos encontrado Un abandono A partir De Que entra Licenciado Andrés Manuel López Obrador Las vacunas Incluso no se Producían en México Y dimos el dato De que tuvieron Que venir De otros países Porque abandonaron La producción De vacunas En México Del dos mil dieciocho Para acá Del dos mil dieciocho Para atrás Ah para atrás Sí o sea Que ahorita ya jóvenes Que del dos mil dieciocho Para acá Ya se volvieron A producir Ah ok Pero qué pasó Que no había Como tal Un sistema De atención De salud Y hoy hay que Recuperar eso Se puso en marcha En lo que respecta Al trabajo que hicimos Fueron esas jornadas Atendiendo y llevando Vacunación Atendiendo y llevando Servicios médicos Y de prevención Sobre todo Eh Vacunas Este De qué tipo Este Empezamos con vacunas De hepatitis Ah ok Neumococo Influenza Sí Y ahora COVID Ya viene incluido En el paquete Que viene manejando Digamos para los adultos Pero sí Me parece muy importante Que también En Ecatepec Empecemos Bueno eso es lo que yo detecté En Ecatepec Empezar campañas De prevención En el tema también De vacunación Porque simplemente Atendimos un kinder Y me decían Que hubo niños Que hasta cinco vacunas Les pusieron Quiere decir Que no tienen completo Su cuadro básico El dato es correcto Hay muchos niños Que no han completado Su cuadro básico Y son niños Entre tres a cinco años Y faltaban cinco vacunas De un cúmulo De un cúmulo De vacunas Entonces Esto puede Bueno Con los expertos En la salud Pueden Decirme Si Porque ellos son los que tienen Los datos De que pudieran regresar Las enfermedades Que incluso Ya se veían erradicadas ¿No? Ajá Como la polio ¿No? Que en algún momento Ya casi está erradicada A nivel mundial ¿No? A nivel México A nivel mundial Eso es lo que detectamos En el tema de salud Esto nosotros promovemos La prevención Pero también El otro tema De los cinco Es educación Hemos encontrado escuelas Que están Pues con mucha necesidad Coordinándonos Obviamente En un trabajo También cultural Con las escuelas En el tema de educación Otro punto Es desarrollo económico E industrial Donde hay que promover Mucho Este Pues la cuestión De los servicios Para que haya buena movilidad Y sobre todo Desarrollo económico Y coordinado Con las escuelas Y la oferta educativa Que aplique En el desarrollo económico Industrial Del municipio El otro tema Es seguridad pública Y el último Es el agua Híjole Creo que Bueno En ese orden De ideas Nosotros pensamos Como La verdad Lo hemos percibido En algunos momentos Que hemos visitado De forma Este Igual Pero al revés Que sería agua Seguridad Y educación Y me permito Preguntar Diputada Ecatepec Se supone Que pues Abraza La Ciudad De México Aún así El dato Que nos da Es perturbador En el sentido De que Hace falta En la educación Entonces Que podríamos esperar De aquellas comunidades Que no están Tan cercanas Y hablamos De la zona sur Del Estado de México Que bueno Pues usted visitó Y La necesidad Entonces Si aquí Es primordial En aquellas comunidades Debes de ser No sé Extra urgente Extra urgente Porque Si aquí Hay esa situación Como Me salta el dato Que comenta Que bueno Pues faltan Muchos elementos Para la educación Siendo Ecatepec Pues Se podría decir El municipio Más grande De América Latina ¿Cómo es posible Que Aún En este 20 23 Pues tenga Esa deficiencia Donde Como dice Son datos reales Son datos Que ustedes Han recabado Y que Pues yo creo Que es prioritario Pues Inyectarle Economía Pero no sé Si dependa De De una cuestión Municipal O de una Cuestión estatal Mira que hay que Dividir las dos Bueno el tema De educación Hay que dividirlo En dos Uno es El programa Nacional De educación Y que maneja La CEP Ahí hemos Encontrado También Pues Este La participación De la comunidad Y de Los Educandos En este caso Que están En la mejor Disposición De ayudar Pero Donde Si tenemos Un rezago Bastante Importante Es en la Infraestructura En nuestras Escuelas Hemos encontrado Escuelas que están Dañadas Desde El sismo Del 17 Que hasta la fecha Pues Obviamente Esto recae En el gobierno Estatal Si bien es cierto La maestra Va entrando Pero nosotros Estamos haciendo Lo propio Para que ella Sepa En dónde Está el problema En cada escuela Se ha apoyado A muchas escuelas Porque El gobierno De México Aprobó Pues invertir En la escuela Es nuestra Pero hay escuelas Que ya están Todas Por cambiarse Así como con Clips Con pincitas Para caerse Entonces Esas escuelas Nosotros estamos Monitoreándolas Y bueno Y también quiero De hecho lo di a conocer En las redes De una escuela Que me llamaron Los padres de familia Y esto fue hecho Por el gobierno Anterior Desafortunadamente Les aprobaron Tres millones De pesos Para hacer unas aulas Y no hicieron Más que una barda Y tristemente Pues el dinero Dónde quedó Quién sabe Entonces Dice Si fue de una escuela Tres millones de pesos Pues no quiero pensar En más escuelas Donde probablemente Se aplicó Se aprobó Recurso Y nunca se aplicó Entonces Eso Pues la tarea Ahorita Pues es de la De la gobernadora Yo creo que está Haciendo un esfuerzo Y lo va a seguir haciendo Pero sí hay que ayudar Para que se note En dónde están Estos Pues dónde se aprobaron Recursos Y no se aplicaron Y dónde se necesita Que se aprueben recursos De manera urgente En esas escuelas Que bien dices tú Están detenidas Con pincitas Con pincitas Y a nivel municipal ¿Qué implicación tiene? Porque digo A final de cuentas También el municipio Bueno pues tiene que dar Una garantía O la supervisión O no sé Qué podría ser La vertiente Yo creo que vamos a hacer Mucho en tema de educación Y lo estamos haciendo Yo he promovido Que se realicen Humedales artificiales En las escuelas Estamos trabajando Un proyecto Con la UNAM Con la facultad De química Y con la facultad De ciencias De la tierra Donde hicieron Un humedal Que tiene Que ver Que es el sistema Que utilizaban Nuestros antepasados En la gran Tenochtitlán Por medio De la reutilización Del agua Y eso Está funcionando Muy bien En la facultad De ciencias De la tierra En la UNAM Y nosotros Queremos hacerlo Traer a las escuelas De Catepec Porque esto va a hacer Que se ahorre agua Que se cuide el medio ambiente Y sobre todo Que no se gaste En la economía De los padres O en la economía Del mismo municipio Porque una escuela Se queda sin agua Y pues hay que mover Pipas Hay que mover Se vuelva Autosustentable Autosustentable Eso estamos promoviendo Y pues estamos haciendo Todo el trabajo Para que se dé a conocer Y pues se nos voltee A ver que Que esto vale la pena Muy interesante Este tema El tema del agua Un tema Muy recalcitrante Para toda la población De Catepec Aquí la gente No hay día Que no salga A manifestarse En las diferentes Vialidades En la cual Exigen Ya no piden Exigen Y creo que están En todo su derecho De que se les dé agua Agua por medio De la red ¿Qué tan difícil es Tú como congresista Llevar a cabo Un estudio A nivel general En todo el municipio De Catepec Para meter Una iniciativa O que se busque Un presupuesto Para reparar Esa situación Pues justamente El día de hoy Tocando el tema De los cinco puntos El tema del agua El día de hoy Asistimos Bueno, asistí A Palacio Nacional A entregar Un proyecto ejecutivo Que tiene que ver Con la sectorización Rehabilitación De la red De hidráulica Y de la red De drenaje ¿Por qué razón? Porque el presidente Nos visitó Hace unos días A Catepec Y nos dijo Sé de la crisis Del agua Que hay en Catepec Les vamos a traer agua Que encontraron En el Aifa Que encontraron Mucha agua En el Aifa De unos pozos De unos pozos En el Aifa Sí, pero va a llegar A Catepec Pero se va a ir Por las fugas Por todas las fugas Y por una red vieja Obsoleta Que ya muchas de las veces Está colapsada Y este proyecto Pues se lo hice llegar El día de hoy Ojalá que lo tomen En consideración Porque implica Invertir en Catepec Aproximadamente Cuatro mil millones De pesos Y está barato Y está barato Es volver A rehacer Una red hidráulica Yo creo que Ese es lo prioritario Me temo Bueno, pues hemos tenido Diferentes invitados Y varios especialistas En el tema Y nos dicen Que sí hay agua En Catepec O sea Hay pozos Que pueden seguir Trabajando Pueden explotarse Algunos más Que se han detectado Que no están A más de No recuerdo Si Cien metros Mi querido Rafa No recuerdo El dato Pero que sí Sí hay mantos Acuíferos Porque Eso es lo que nos comentan Que sí hay Pero que desgraciadamente En la infraestructura Se fuga Es como Pues tener un popote Lo absorbes Y si tiene un agujerito Pues no alcanzas A llevar Lo suficiente Entonces es Reestructurar Y además hablamos Creo que vale la pena Mencionarlo Porque se ha dado Y porque no podemos Tapar el suor con un dedo La cuestión Mercantil Que se ha dado Con el agua Las concesiones Que el día de hoy Siguen siendo Beneficiados Algunos Personajes Que tienen La distribución De pipas ¿Será eso Lo que detiene Esta corrupción Que está habiendo En el agua Está Pues ¿Cómo llamarlo? Pues yo creo que Esta mafia Esta mafia Que existe en Ecatepec Esta mafia Por el agua No sé si sea Por ahí Pues en parte Tienes toda la razón De hecho se aprobó Aprobamos los diputados Una ley Donde castiga El huachicoleo del agua Es increíble Que Que de veras Se lucre Con la necesidad Y sobre todo Del vital líquido Que da la vida Es algo que Bueno Se ha Proliferado En los últimos tiempos A raíz de Pues sí De toda esta Dicen Mala Distribución del agua Mala administración Del agua Yo creo que Estamos haciendo un esfuerzo Todos los ciudadanos Ecatepenses Por Sobresalir A esta crisis No sólo De la mala Distribución Sino todavía Como bien lo dices De estas Pues Organizaciones Que se dedican Al lucro Y sobre todo Pues al huachicoleo O a la corrupción También ¿No? Es una gran tarea Que hay que hacer Los diputados Ya pusimos nuestra parte Que fue castigar A quien lucre Con el agua Y ahora los ciudadanos Me he encontrado En comunidades Donde he ido a hacer Jornadas médicas Y de servicios Y denuncian Los ciudadanos Denuncian De manera anónima Por supuesto ¿Quién está lucrando Con el agua? ¿No? Entonces nosotros Hacemos pues La denuncia también De quiénes Están diciendo Y dónde Para que se haga La investigación Adecuada Y no nada más Se hable por hablar Hay que comprobar Lo que dicen Hay que sustentar Y no nada más decir Pero sí es muy importante El cuidado La administración Del agua Que yo creo Que no es Otra cosa Sino educación Yo ahí lo tomo Y hablando Nuevamente Del humedal Que nosotros Estamos ya Bueno que ya tenemos El proyecto Un humedal No sólo Funge Como El aprovechamiento Del agua En su reutilización Sino además Va a estar De manera pedagógica Dentro de la escuela Que esto nos va a dar La sensibilidad Para los que vienen Las nuevas generaciones Y no se haga Y no pase Lo que está pasando Que sean conscientes Que sean conscientes La conciencia social Es la base De cualquier sociedad Para poder Tener Sostenibilidad Y ser Autosostenible Autosustentable Y qué importante Que eso Posiblemente Si es el proyecto A lo mejor En parques En algunas otras áreas Comunes Que la gente La haga propia Que la gente Diga Y ha pasado Pero Aquí son las dos caras De la moneda Ha pasado Que de repente Pues empieza a crecer El arbolito Lo riega La señora Y todo eso Y pues tenemos Un dato Aquí siendo Nosotros vecinos Del área de Tecama Que la señora Cuidó Vio crecer Podó el árbol Y un día Bueno se le ocurrió Podarlo Un poquito más Y las autoridades Pues La detuvieron Porque Este Eso ya no es Eso ya no es novedad No pero digo Qué irrisorio Y precisamente Da risa Que cuidas Y todo esto Y la señora No quería más Que podarlo Este A un ras Para que No siguiera creciendo Y las autoridades Ante esa Insensibilidad Que regularmente Tienen Las diversas Autoridades O direcciones Llegaron Y a la señora Se la llevaron Este Al juez conciliador Y tuvo que pagar Este Una muerta ¿Qué le puede llegar A suceder A los ciudadanos Que de decir Bueno pues voy a cuidar Y voy a hacer Algo para beneficio Y resulta ser Que no Entonces Esas son las dos caras De la moneda ¿No diputada? Sí Bueno Aquí hay que conocer Nuestras Ahora sí que Leyes y reglamentos Y normas Para poder Este Pues hacer algo ¿No? Yo me he encontrado En la calle Con muchos ciudadanos Que quieren hacer algo Pero no saben A qué se pueden enfrentar Y nuestra obligación Como líderes sociales No sólo como diputados Sino como líderes sociales Pues hay que orientar Si queremos hacer algo Porque a veces En lugar de ayudar Perjudicas Y perjudicas a todos ¿No? Esto pues es una responsabilidad Muy fuerte Quienes nos decimos Líderes sociales Porque bueno La diputación O el congreso Pues son tres años ¿No? Hoy quienes han tenido Pues esa suerte De incluso repetir Repetir seis Pero no es eterno Siempre vamos a ser ciudadanos Siempre vamos a vivir Con nuestros vecinos O con nuestras vecinas Y si Bueno hay algunos que no Hay algunos Hay algunos que no Pero bueno eso ya Si vivimos en comunidad Sí Es mejor que todo ¿No? Y no sólo me refiero A vivir en comunidad Con los vecinos Hay que vivir en comunidad Por ejemplo Con Si vives en un área Donde hay animales Me refiero silvestres Porque en un árbol Pudieras decir Que nada más es el árbol Pero no No hay una vida Hay una vida En el árbol Hay una colonia En Jardines de Casanueva Que de verdad Tú llegas en las tardes Y ves una diversidad De este Loros ¿No? O de pericos De aves Y dices Que hermoso O sea Yo nunca me hubiese imaginado Como aquí en Ojo de Agua Exacto Aquí es una zona de cuervos Hay animales Y aquí una zona de pericos O sea No nada más Y gusanitos Y todo Y hay un resto de colibrí Entonces La naturaleza está ahí Quien llega somos nosotros Sí, claro Entonces hay que cuidar Hay que saber cuidar ¿No? Y esto es parte de la vida Es parte Y sí Como me dice Conocer Y no Desinformar Porque Bueno pues volvemos Y la señora lo cuidó Y todo eso Pero se salió Fuera Fuera de la ley Y algo que es bien importante También mencionar Este Diputada ¿Cuál es ¿Cuál es su visión De Su Ecatepec De Ecatepec De esa parte Donde Creo que ha sido más Híjole Vituperiado Que Vanagloriado ¿No? Porque hablamos De una complejidad Que hasta por ahí Querían hacer una consulta O la hicieron Ya ni sé Para dividir Y de algo ahí Así por ahí Porque es un municipio Muy grande Que tiene Pues problemáticas Como lo comentas Son las tres básicas Seguridad Agua Y educación O a lo mejor Trabajo Son cinco Bueno Son cinco Son cinco Entonces ¿Cómo ¿Cómo poder potencializar Un Ecatepec? Pero Como líder social Como diputada Y como ciudadana ¿Cómo ve a Ecatepec? Bueno Yo Ecatepec Lo veo como un municipio Que está sediento De Pues de cambio Sediento De Transformación En el sentido De Tener Una dignidad En los servicios Como hoy lo dije Al entregar El documento Entregamos un documento Tocando el tema El agua Específicamente Que ahorita es el que más Nos surge Es Hacer toda una red Nueva Empezando por la quinta zona Que es la más Golpeada Con este tema Del agua ¿No? Y aparte De la Que representa La mayor cantidad De votos En parte Una de las La quinta zona De las zonas Más pobladas Y más resistente Y resiliente Porque ahí está Ahí está Y sigue participando Es Bien sabido Que Catepec Somos el municipio Más grande Sí Hoy ya no somos El más poblado Somos el tercer lugar Sin embargo Recorriendo todo el estado Me Yo digo ¿Qué puedo resaltar De mi gran Catepec? Somos Número uno De gente Trabajarla Sí La que más aportamos Producto interno bruto En todo el estado Esto quiere decir que Pues no paramos Somos la gente Que se levanta Desde las tres de la mañana Y sigue trabajando Hasta las doce de la noche Ahí hacemos un paréntesis Porque como dices Gente trabajadora Diputada Pero no dentro Como dirían por ahí No dentro De su propio municipio Y por eso es levantarse A las tres de la mañana Porque hay que cruzar A la CDMX Donde yo creo que El sesenta Setenta por ciento Va para Para ese rubro Estamos haciendo Todo un plan Y seguramente Pues yo estoy haciendo Todo mi esfuerzo Desde el Congreso Ajá Para qué Para que Catepec Sea una fuente De trabajo Así es Porque efectivamente Lo que tú dices Sale tanta gente A trabajar de Catepec Sí Que no solo Van a otros estados Sino incluso A otro país O a otros países Sí Y de ahí Mandan divisas Quiere decir Que en Catepec Somos un pueblo rico Sí Muy rico Incluso somos rico En agua Lo que pasa Es que no se sabe Administrar ¿Cómo podemos decir Que somos rico en agua? Y dirían Ay, yo si no tengo agua Simplemente llueve Y nos inundamos Así es Yo hice Una Recabación De firmas Que Acompañé Con el proyecto Que hoy entregué Un proyecto ejecutivo Donde El pueblo Se tiene que enterar Lo que queremos Dando a conocer Les digo Si me firman o no Pero entérense Qué es lo que estamos haciendo Qué es lo que queremos Sí, para lo que quiere Es la firma Exacto Exacto Conozcan el proyecto Y bueno Me alcanzó el tiempo Para reunir Aproximadamente Diez mil firmas Explicando a detalle El proyecto Y queremos Que se sigan Involucrando Que sigan Conociendo el proyecto Para que no solo Diez mil Familias Conozcan el proyecto Sino vamos Por toda la quinta zona Que estamos hablando De ciento treinta colonias Aproximadamente Ciento treinta mil personas Hablando de De ciudadanos ¿No? No de De ciudad De sociedad en general Sino de ciudadanos Para aquellos que no son De Catepec ¿Cuál es la quinta zona? Estamos hablando Lo que colinda Con la ciudad de México Y la Y colinda Con Nezahualcóyotl En la zona oriente Y en la zona norte Colinda con Planepantla Ah ok Bueno pues Esa es la parte De la quinta zona Toda esa franja Es la quinta zona Es la franja Digamos que son los límites Con la ciudad de México Entonces Hay un gran trabajo Que se tiene que hacer Para que todos Estemos involucrados Y sepamos Que no es poner curitas Porque Se arregla una toma Se arregla una fuga Como sube la presión Hace tres fugas Entonces Ya la red Está muy dañada Está podrida Sí Y además No se conoce Pues en realidad Un plano No y eso Ponle tantito A la total omisión Que manejan Desde el gobierno Municipal En donde Pues una fuga Que bien pudieran ir A arreglar En un día Dos días Dejan pasar meses Pues es una tristeza Pero hay gente Que quiere ayudar Yo me he encontrado Con muchos ciudadanos Que dicen Pues nosotros queremos Ayudar Diputada Yo creo que hay que hacer Un gran llamado A poder Unirnos Organizarnos Para dignificar Los servicios En ECAT Buscar la sensibilidad Exacto Buscar la sensibilidad Principalmente Del gobernante ¿En qué se traduce esto? Como nos lo ha enseñado El presidente En el humanismo Si yo pongo el ejemplo Y les digo a los ECAT Para qué abrimos O cerramos una válvula Para que haya esa sensibilidad Humana De dar agua ¿No? Porque para qué la cerramos Para arreglar una fuga Exacto Para qué la abrimos Para dar agua Eso es lo importante Que hay que considerar Dentro de la sensibilidad Del trabajo Desde el mismo gobierno Y yo creo que hoy La maestra Delfina Seguramente va a ser Un trabajo fundamental Ha anunciado muchas cosas Y la esperamos Con mucho cariño En ECAT Yo tengo conocimiento Perdón Que recién que tomó El cargo Delvina Gómez En el Estado de México Como gobernadora De inmediato Se pusieron en acción Tanto el Congreso local Y el gobierno del Estado Para trabajar Coadyuvando En unidad ¿Es así? Es correcto De hecho se aprobó La nueva ley orgánica Para la estructura De En este caso Del gobierno Estatal Y pues estamos Trabajando fuertemente Para ayudar En esos temas No solo La buena fe No cambia nada Hay que Meter recursos Hay que darle Aprobarle recursos Y sobre todo Que se apliquen Esos recursos Hoy más que nada Hay que fiscalizar Y no por otra cosa Los anteriores Ya lo sabemos Que se llevaron Lo que no hicieron Los anteriores Y los actuales Yo creo ¿No? Hay que Porque al final de cuentas Digo Por eso son anteriores Digo Bueno Del 2018 ¿No? Los anteriores Al 2023 ¿No? Bueno Aquí no defendemos A nadie Pero mira Efectivamente Hay mucho actor político Que realmente Que realmente Nada más está buscando La oportunidad De adjudicarse En un cargo Pues entran con Guaraches Y salen con Con mocasines Con mocasines Pues eso es lo que No se tiene que hacer Porque miren Bueno Bueno ¿En dónde está la falla? Y hay que ver Quién no lo ha cumplido Porque también No es de decir Todos son Lo magnífico ¿No? O sea Yo creo Que el partido Y yo Muy de manera Personal Personal Y respetuosa Encabecé Llevé los postulados Del partido A los 125 municipios Segundo secretaria general Sí Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es involucrar A toda la sociedad Y ese discurso Pues alguna vez Rafita viene aquí Diciéndolo De cada 10 ciudadanos Solamente uno Milita en Morena Los nueve Restantes Nos están observando Y el que no quiera ser Juzgado Pues mejor que no se meta En problemas De tipo de corrupción O de malos manejos Porque nueve Los tiene en contra Y por eso es una transformación Una transformación Lleva ese proceso Ahorita llevamos Seis años De esa transformación Con sus situaciones Sus insabores Sus Es como Cosas Pero se está caminando A lo mejor Dando un paso Y regresando dos Y así va siendo Sí Es un Momento de Conciencia Por eso el presidente Le llamó La revolución De las conciencias Que a veces Ni a los propios Nos cae bien Porque eso me incomoda Porque yo ya había Hecho planes diferentes Y eso no es para mí Sin embargo Yo creo que es lo que Nos salva A todos En el buen sentido De hacer esa conciencia Social Porque todos tenemos Derechos Pero todos tenemos Obligaciones Y más cuando somos Representantes populares O tenemos algún Cargo público Sí, las siglas de Morena No son malas O sea, el movimiento De regeneración nacional No es malo Aquí lo malo Es de aquel Actor político Que incursiona Que trae ya una visión De otro De otra índole ¿No? De hacerse De lo suyo Como dicen ¿No? ¿Qué es lo que Por decir Ustedes Como Pues tú ya tuviste Un cargo En el estatal ¿No? Sabemos de Mario Delgado también ¿Ustedes Qué opinan Acerca de esa situación En donde Los oportunistas O chapulines Porque hay que ser Claro Hay gente Realmente valiosa En Morena Que se ha partido La madre ¿No? Lo digo abiertamente Se ha partido La madre A A ras de piso Y todo eso Y son utilizados Nada más Para que Aquel oportunista Llega Se monta Sí Claro Y sin Ahora sí que Obtiene Las prebendas Y aquel que Trabajó Fíjate que ahorita Está pasando Algo muy importante Creo que Hay que resaltarlo En el partido Se ha echado a andar Un Pues una campaña Muy fuerte De formación Política Para poder aspirar A un cargo Aunque aclaremos Morena Tiene un Porcentaje Para poder Postular a gente Honorable O gente Que tiene Pues deseo De participar Sin ser Militante Morena Y lo puede hacer Pero No Deja de lado Que tiene que tener Una formación Política Entonces Hay todo Un esquema Este De cuadros Por decirlo así En cada municipio En cada estado Haciendo cursos Talleres Para esa formación Política Que nos obliga De verdad Yo tuve que hacer El curso El curso básico Que aunque Dices bueno Pues yo ya Lo aprendí en la calle Tocando puertas Y armando mi propio discurso Y observando lo que decía El presidente Leyendo periódicos Leyendo revistas Leyendo libros Porque eso nos obliga A la preparación Y la formación Política Y hoy Pues nos Nos da la oportunidad De conocer de fondo La transformación Y déjame decirte Déjenme comentarles Que para mí fue algo Muy importante Y muy bonito Porque te hace recordar Esos momentos Que tú viviste De formación Política Al inicio Del movimiento ¿No? Entonces Fueron Sesiones De Taller De Aproximadamente Dos horas Diarias En un taller De De una semana Y digo De manera digital Y hay esa opción De hacerlo De manera digital Y te Y lo puedes sacar Muy bien Y después Si quieres participar A un cargo De elección popular Pues también Tienes que hacer Un curso Para poder Aprobar Una preparación Una preparación Y saben que Lo más importante Es que te hacen Una evaluación Ah Si viene Te hacen una evaluación Ok A los que ya lo hicimos Pues te hacen una evaluación Y déjenme presumirles Que de mi evaluación Saqué el cien por ciento Ah Eso está padre Se me hace que Le ha de haber llevado La manzana La manzana Al profesor Profesor Era virtual Era virtual Como se la llevó No pero pues Le mando la manzana No Es una gran satisfacción Porque eso quiere decir Que estás En el movimiento Que estás Fresco De todo lo que aprendiste De todos los postulados Porque si era una Una gran tarea El Tú convencer A esos nueve Que estaban afuera Que querías Que estuvieran adentro Por eso llegamos A más de treinta millones De votos En el dos mil Fíjate Luz Que Tocas eso De la formación De cuadros Todo eso Yo mi Inicio Comenzó Desde los trece años Fue mi formación De cuadros Pero Yo siento Que mi formación De cuadros Siempre ha sido Abajo En el piso A ras De 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 suelo Pero sobre todo Conviviendo Directamente Con la gente Esa es la mejor Caminar de la mano Con la gente Ese es el termómetro Porque ahí Realmente tú sientes Lo que acaba De comentar Efraín El verdadero Termómetro social Quien te quiere Quien te estima Quien te odia Quien te rechaza Te repudia Ahí es donde realmente Y un servidor Mira gracias a Dios Camino por todo México Sin Sin que me cuide De nadie No porque además Mira la conclusión Que uno debe De sacar Al menos lo que yo he pensado Diputada Pues va a ser Tres años ¿No? Algún día Presidenta municipal Otros tres años Pero Luz Nunca va a dejar De ser Eso es lo que Debemos de cuidar Siempre Tu esencia Como persona Tu esencia Como persona Entonces yo Estoy muy Contenta De que como bien Dices tú Donde quiera Que yo camino Es Luz Luzma Este No necesitas traer Como tres o cuatro Carros Con personas Ahí detrás Es más Algunos me dicen Hasta lucecita Y yo digo Es que me quieren mucho Pero yo también Los quiero Como dice el presidente Yo también los quiero Y mucho más Eso es padre Y bueno Tocaste un tema Tocaste un tema Que pues Volvemos Ya se supone Que los cargos No entraría Ni un familiar Ni mucho menos Como posiblemente Se busca O se piensa En Ecatepec Tú como diputada Das un seguimiento Acabas de mencionar Algo bien importante Algún día Presidenta municipal Ese día Podría ser En el 2024 Pues esperemos ¿Qué crees que Así vislumbrando Dentro del recorrido Que hemos hecho Tiene buena aceptación No, no es cebollazo Yo soy enemigo De dar cebollazos A los sectores políticos Dicho lo conoce Yo lo que digo Lo digo claro Pero fíjate que He hecho algunos recorridos Por Ecatepec Casi mi bastión es allá Ecatepec Tiene buena aceptación Por eso es que Está aquí como invitada Porque hemos escuchado Que Que te mencionan Camina Camina de la mano Con la gente A ras de piso Ese es lo importante Que has estado Y no pierdes el piso Como lo comentas A pesar de tener un cargo Muchos Diputados Diputadas En su vida Vuelven a regresar A sus distritos Tú Si caminas Tu distrito Tú Si Estás Apoyando En tu distrito Como dices No nada más Con jornadas De salud Sino bueno Pues en todo Ecatepec Tratando de darle Ese seguimiento Por eso es que la gente En esos En esos bastiones Te ve Y lo más importante Te visualiza Como Una persona Y lo voy a decir Tan ramplo Como suena Una persona Común y corriente Como nosotros Como que estamos No pierden El piso Que de repente Llegan En esas camionetotas Grandotas Y con escoltas Y muchas cosas Seguramente estaré Hablando de otro país Pero puede suceder También aquí En Ecatepec Donde Pierden el piso Y conocemos A varias Recuerdo Que invitamos A una Que antes De que fuera Presidenta municipal Ya va para dos Y no ha regresado Aquí Quedó En regresar A esta cabina Ya sabrá Si regresa Pero que regrese Lo que se llevó O se va a llevar Ahí está Yo siempre El reto No el reto La invitación Yo creo que Se tiene que seguir Un proceso Está por comenzar Este proceso Hacia Ese Momento Del 2024 La invitación Es Que nos visites Durante ese proceso Que nos visites Conforme y te vaya Que esperemos Que la gente Te dé un voto De confianza Y a lo mejor En el 2024 ¿Cuándo son las votaciones? ¿El 2 de julio? Más o menos Bueno, el 6 de julio Me parece En junio En junio Esperemos Que nos visites El día 10 de junio Si es que Que esto Quede como testimonio De que Nos vas a visitar En el cargo Que ojalá Y en el que Estás aspirando Puedes llegar A lograrlo ¿No? Va a llegar Luz María Aquí Con esta plataforma Así Con su constancia Soy Presidenta Municipal De KTP Ahí está ¿Ya vieron? Ahí está En una revista Te hicieron una entrevista Un seguimiento Greenology ¿Eh? Greenology ¿Qué es esta revista? Fíjate que la Primera entrevista Que me hicieron Fue en el 2017 Cuando la maestra Iba para gobernadora Pero en esta ocasión Me hicieron La entrevista En una Rama de esta revista Que es Expansión Y ahí salió Mi publicación Y hoy después De cinco años Bueno seis años Me invitan nuevamente A entrevistarme Y pues yo les agradezco A toda la Cadena Y a la revista Green ¿Greintology? Greenology 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 Esa es Greenology Ahí está Por la publicación Muchísimas gracias Y bueno pues a todos No solo la revista Ahí la que le mandaron La factura Sí, sí, sí Ahí Radio Visión Visión de la noticia Y a todos los que Pues como dices Me invitan Muchísimas gracias Por esta invitación Y el pueblo pone El pueblo quita Y algo que Siempre voy a recordar De mi presidente Para que yo me convenciera De estar en este movimiento Fue decir Invitar a todos los mexicanos A hacer un cambio Que yo lo escuché Y dije Sí Voy con él Hasta Dicen por ahí En un dicho A quemar las artes Te pregunto una cosa Dime ¿Ya estás preparada Para el 24? Así de lleno Ya estamos preparados ¿Segura? Ya estamos preparados Pues ahí tienen Compañeros Amigos Creo que La moneda está en el aire La preparación viene Desde que Se vuelve una líder social Desde que está trabajando Desde que como diputada Al menos Dos Dos Por lo que Dos leyes Fueron aprobadas Dos iniciativas Dos iniciativas Perdón Y Varias más Están en el tintero Supongo Pero eso Si lo transmitimos A algunos diputados Algunos Bueno Nada más van a pasar presente Y no de ahora De siempre Y que no No dan ninguna Ningún resultado Pues yo creo que sí Estaría bueno De repente Hacer una lista De todos aquellos Que Vale la pena Y no sólo Las iniciativas Perdón Sino también He hecho varios Exhortos Porque yo creo Que utilizar La tribuna Como yo les digo Cuando recorro Cuando piso Así que a ras de tierra Es decir Yo soy la voz De ustedes En la tribuna En el congreso Y vengo a escucharlos Para yo poder subir Y decir sus inquietudes Y hacer sus Pues también Sus exhortos A quien tengamos Que hacerlos Es algo maravilloso Que la gente confía en ti Y me han llevado Iniciativas Que el próximo martes Los invito Voy a subir nuevamente Otra iniciativa Vamos por la tercera Vamos por la tercera Esperemos que Esta se aplique Son iniciativas además Nuevas Son iniciativas Que el pueblo Nos ha mandatado Exacto ¿Nos puedes adelantar De qué va a tratar Esta iniciativa? Bueno, sí Les voy a dar la premisa No solo a la revista A ustedes también A ver Este Por el gran cariño Gracias Es una iniciativa Que se llama Buscar Que tiene que ver Con hacer Una plataforma Digital Que sea utilizada Tanto por la Secretaría De Movilidad Como en conexión Con la Fiscalía ¿Para qué? Para que los carros Que tengan algún siniestro Ok Se registren Con un folio Y sepan en automático En dónde está su carro Para la recuperación De los vehículos ¿Por qué razón? Porque no solo Perdemos Como ciudadanos El andar buscando En cada corralón O en cada Ministerio público Para que levantas Una denuncia Exacto Esto Va a ser digital Y ahorra No solo en físico Lo que hemos planteado Un ahorro en físico De chatarrización Que puede minimizar Esos espacios Donde A lo mejor Un vehículo No es chatarra Pero como se deja Mucho tiempo abandonado En X lugar Pues se convierte En una chatarra Claro Esto es una afectación Al medio ambiente Y a todo Económico y demás Y además También hay una afectación De manera digital Porque hay chatarra Y basura digital Que está ahí guardada Ejemplo ¿No? Nosotros guardamos Un archivo Por tiempo Indefinido Y pensamos Que nunca se va A recuperar un auto Cuando en verdad Es porque no hay Una simplificación Administrativa Esto es de acuerdo A una plataforma digital Ojalá Que se considere Se aplique Y esto va a hacer Que los ciudadanos Pues den Nuevamente Su voto De confianza Para decir Estamos haciendo Bien las cosas ¿Por qué? Porque cuando un vehículo Tiene un siniestro O es por robo Sí Es encontrado Pero encontrado ¿Por quién y en dónde? Porque por el ciudadano No se encuentra Sí, claro ¿No? Sí Y ahí pueden pasar Mucho tiempo Mucho tiempo Y esto genera Gasto de Bueno, pues sí De arrastre Gasto de almacenaje O el famoso Día a día Que a veces Ya resulta Impagable Para el ciudadano Decir Bueno Prefieren perder El auto El auto Entonces Con un Por medio de una Plataforma digital Se hace un folio Y se le va a dar Los seguimientos Como el GPS Entonces Simplificas Cualquier trámite Centralizar Toda la información Exacto Entonces Es una gran tarea Que agradezco También salió De la ciudadanía De ingenieros En transporte De abogados Este Que se pusieron A trabajar Como las otras Iniciativas De verdad Hay un equipo Atrás de Fíjate que hay un equipo Mi equipo Del congreso Y también agradezco A mis compañeros Diputados Al pool de asesores A todos Porque trabajamos En equipo A pesar de que Somos diferentes Algunos Como dicen En nuestros métodos De trabajo O nuestras personalidades Pero todos Tratamos de trabajar En equipo Claro Todo es hacia un fin Porque tenemos Que ser productivos Sí O sea En la historia Yo Tengo la Confianza Que este es el momento En la historia Que tenemos que demostrar De que estamos hechos Y sobre todo Más Porque llegó una mujer En el Estado de México La primera mujer La primera mujer Entonces tenemos que ayudar Al máximo De mi parte Pues yo no Pongo oposición Siempre y cuando Sean iniciativas En beneficio de los mexicanos Siempre Siempre y cuando Siempre Platiques las reformas Muchos cambios Que Bueno pues vienen Como lo comentas En esta legislación En este cambio De De gobernador A gobernadora De alguien De Pues de la izquierda Y que Pues Esto es Un engranaje Que Gracias a De empieza Desde la Cámara De Senadores Diputados Diputados Local Y todo Se va Engranando Hasta el gobernador Para que precisamente Todas estas leyes Y todo este trabajo Sea por Y para Beneficio De la ciudadanía Algo que Quiero mencionar Como lo comentabas La infraestructura Retomo un poquito Del agua La infraestructura Tiene que ver Algo de Cambiarla Pero no nada más Cambiarla Aquí en Ecatepec Cambiarla Porque el suelo Es alitroso El suelo Es fangoso O sea Tiene que haber Un estudio Creo que Más a conciencia Y no de cambiar Porque se me ocurrió Cambiar Sino que Cada determinado Ecatepec Tiene terreno fangoso Terreno Salitroso Terreno Montañoso Terreno Ay no recuerdo Pero hay muchos Muchos tipos Y entonces De eso se trata Que El día de mañana Este El municipio De Ecatepec En el cual tú Estás representando Ahorita como Diputada plurinominal Pues tengo un cambio Y ese cambio Vendrá Este Dándose Y esperando Que en ese cambio Venga también El trabajo Que viene realizando No de ahora Sino que la gente Lo visualice Desde atrás Y que seas La opción Para ser Si no mal recuerdo La primera Presidenta municipal Sería de Ecatepec Que esperamos Que Que sea Ya ese cambio Si ya lo hubo En un gobierno Estatal Ojalá Y sea En el Siguiente paso En el gobierno Municipal Y que seas La primera Mujer En estar En ese cargo Y bueno pues Mi querido Rafa No sé Algo más Que desees Agregar Pues nada más Que le deseamos Muchísima suerte A Luzma Porque la contienda Va a estar con todo Va con todo Ya está Va con todo Ya ahorita Ya todos quieren ser Todos levantan la mano Sí todos Incluso por ahí Hay algunas Discrepancias Entre Algunos actores Entre la esposa La esposa Del alcalde Y con Azucena Creo que tú Es la única Que se salva No O sea Como quien dice Nomás hay que estar viendo De lejos El actuar No Pero Pues Quien vaya a ser Quien sea Pues Deseamos que De lograr el objetivo Sea para bien No para bien de ellos Que sea para el bien De la sociedad Ecatepense Eso es nada más Lo único Que Que les deseamos Y estaremos atrás Dando seguimiento A todo el trabajo Que ustedes estén Llevando a cabo Pues a final de cuentas Quien decide es el pueblo Exacto El proceso Como bien dices Ya inició Seguramente En los tiempos Que sean Prudentes Pues tendremos que hacer Lo propio Sin embargo El pueblo es el que decide Esto Se va a llevar Por encuestas Y ojalá Que pues tomen a bien Considerarme Pero Bien lo dices Rafa Hay que cuidar Todos los momentos Hay que cuidar Todos los procesos Yo no estoy acostumbrada A Pues a enemistarme Con nadie Para mí es Respetable Tanto una compañera Como otra Como todas las compañeras Que existen en Ecatep Porque todas Han hecho un trabajo Hay muchas Legisladoras Federales Y locales Que yo Reconozco Y además Este Pues considero Que todas tenemos Derecho ¿No? Efectivamente Así hay diputadas Federales De Ecatep Sí hay diputadas Federales Y locales Hasta ahorita Pero yo creo Que más allá De quien Pudiéramos Encabezar Yo creo Que hay que hacer Un llamado A la congruencia Y a la Sensatez Porque nosotros Llevamos la bandera De la revolución De las conciencias Que no es cosa menor O sea No podemos actuar Y decir Que O mejor dicho No podemos decir Y actuar diferente Somos el ejemplo De llevar La bandera De lo que Hoy representa El movimiento Y sobre todo Un proyecto diferente ¿No? Eso es Para poder Dicen Todo el mundo Dice Pero La palabra Enseña Pero el ejemplo Arrastra Y eso es lo que hemos hecho Y como ejemplo Pues nos lo puso el presidente Él recorrió todo el país Para poder Haber Llegado a donde llegó Y su primera tarea Que nos Que nos dio Cuando visitó Ecatepec Hace muchos años Que yo decidí Participar En Morena Y ayudar A todo el proceso Desde ese entonces Fue caminar Nos dejó una tarea Caminen 120 casas diario Visiten 120 familias diarias Y ese es un método Que no falla Porque te conocen directo ¿No? Y no vale aquí Pues hoy Tenemos manera De comunicarnos De manera digital O de otras formas Pero lo que siempre La gente te exige Es el contacto directo Yo lo digo siempre Hay que darse Baño de pueblo Directo Pues Baño de pueblo En caso de que haya agua Y eso es lo importante Que Catepec Hay que dar baño de pueblo Sin agua Sin agua Sin agua Pero hay que trabajar Porque no puede ser Yo insisto Tenemos agua Porque no somos El desierto del Sahara Ni el de Sonora Pero allá también Se dan baños De arena Mientras que no nos demos Baños de pureza Ya es esa otra situación Pero estoy a sus órdenes Rafa Muchísimas gracias Por la invitación Efraín Y estoy a sus órdenes Por supuesto E Catepec Es nuestro E Catepec Lindo Y querido Porque aprendimos a amar En E Catepec Algo nos trajo E Catepec Ustedes Algo te lleva E Catepec Algo te lleva E Catepec Y es ese amor De conocer Todo lo que hay Porque hay un gran potencial En E Catepec Siempre Solamente hay que A mí me lleva 50 años E Catepec Vivir ahí en E Catepec Ahí está Poquito ¿No? Poquito Poquito Algo más que nos quiera Comentar Diputada Pues agradecer A estos medios digitales La importancia De llegar A todas las redes sociales A todos los que nos ven Y sobre todo Que en este trabajo Es digno Y estoy a sus órdenes Desde el Congreso Y bueno Pues estaremos Muy atentos Al llamado Desde nuestro proceso Que viene para el 2024 Y aquí estaré regresando Pues ahí está el compromiso Les agradecemos a todos los amigos Que nos están viendo Ya sea a través de Gama Radio A través de Visión de la Noticia Y bueno parece que ya despertó Mi operador Ya está despierto Creo que sí Ahí está Bueno pues ahora los chicos De servicio Del CBT Número 1 Joshua Ahí está Gracias Gracias mi querido Rafa Gracias diputada Luz María Ya lo quería poner al revés Luz María Hernández Bermúdez Recuérdenlo Que pues pues el trabajo Que viene realizando Y bueno pues Las decisiones Ustedes la tomarán En su momento Y en su Circunstancia De una mujer Que viene trabajando Por y para Ecatepec Así que nos despedimos Mi nombre Efraín Galván Nos vemos Hasta la próxima Gama Radio Gama Radio Gama Radio Gama Radio Gama Radio Muchas gracias